Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de Cash Converters y luego completaré el vídeo con un par de cositas de Solidaridad Canaria. Vamos a empezar por juegos. Le pillé tres juegos al colega, a Ramón. Son dos de 3DS. Bastante bien de precio. El Harvest Moon. El Valle Perdido, que costó 7. Solo tú puedes salvar el Valle Perdido. Viene en castellano y en portugués. De la saga Harvest Moon, de Ryzen Star. 7 euritos. Viene con su cartucho y su manual. Tiene manual y a color. Controles viene en diversos idiomas y... Propagandas y cosas de Nintendo. De la saga Harvest Moon. 7 pavos. Sabéis que ya esta gente ahora hace Story of Seasons y los Harvest Moon últimos son, pues, bastante flojitos. Y luego le pillé este por 5 pavos, que es Disney Magical World. Que tuvo dos entregas. Pues, nada. Para viajar a... No sé si a Euro Disney o... O, bueno. Juego así para los más jóvenes. Viene en castellano y portugués. También. Ahí está cartucho. Y también... Trae manual. Este solo trae el manual. Aquí trae como unos restos de pegatina, algo, bueno. No me di cuenta, pero bueno. Por 5 pavos. Ya que estamos abrimos el manual. Disney Magical World. Y luego le pillé uno de Playstation 2. No es que fuera regalado, pero yo creo que es buen precio, que es Mercenarios, el arte de la destrucción. Le voy a quitar esto de aquí para... Este tuvo segunda entrega en Playstation 3 y Multi. Juego donde se puede destruir de todo. Vale. Es de Pandemic. Pero es que me estaba extrañando este logo. Distribuye LucasArts. El arte de la destrucción. En el que puede ocurrir cualquier cosa. Versión totalmente española. Viene en DVD. Y trae el manual. Como si fuera informe o peg. Manual a color. O sea que... Bien por LucasArts. Que puso manual a color. 4 pavillos. Vale. Ahora vamos con lo mío. Pillo un juego de Nintendo DS que me faltaba por 1.50. Es Madagascar. El juego basado en la peli. Estaba quitando de camino aquí una pegatina porque esto marcaba... O sea, marcaba aquí 4 euros de una pegatina vieja de Gas Converter. O sea que estos Gas Converter lo vendió en su momento 4 euros. Lo volvieron a traer y ahora lo vende a 1.50. Del zoo a un lugar totalmente nuevo. Alex Martin, Melman y Gloria se fugan del zoo con destino a la isla de Madagascar. Ruge, cocea, rebota y gira para aprender a sobrevivir en la naturaleza. Usa la pantalla táctil para cambiar de personaje y jugar minijuegos en 3D. Vale. Saqué un juego de minijuegos basado en la peli Madagascar que era de DreamWorks. Ha habido bastantes juegos de Madagascar de la segunda peli, de Karts. Y mira, trae manual a color. Y bueno, ya nos acercamos ya muy muy cerca de los 1.500 juegos de Nintendo DS. Y luego pillé dos juegos de 360 que me faltaban. Que para mí ha sido una fiesta porque... A ver, yo el catálogo de la 360 lo tengo muy muy avanzado. Así que realmente echen faltas el famoso Raiden, pero que es muy caro. Pero del resto sí me faltan algunos multis y tal. Y había dos que me faltaban que yo creo que es... Dentro de lo que me faltaba, yo creo que de lo más importante. Porque uno es, para completar saga, que es el Skate 2. El juego de Skate de Electronic Arts. Está un poco baja la portada, vamos a subirla. Que puede que sea el mejor de los 3. Porque el 3 tenía bastantes bugs. Juego de Skate con un control diferente, más realista. A lo que eran los Tony Hawk, que es lo que la gente está acostumbrada. Versión totalmente española, manual en blanco y negro. Y no sé si se vio, pero ahora lo enseño, costó 6 euros. A ver, sí, 6 euros. Continúa la revolución Skate. Y ya que estamos, vamos a enseñar el trío junto. Los 3 en versión española. Porque algunos juegos de 360 los tengo en versión inglesa, porque los pillaba en Inglaterra, que salían muy baratos. Pero estos, el 1, el 2 y el 3, son versiones españolas. Bueno, cerramos trilogía Skate. En 360. Y luego el típico juego que a mí me da que últimamente se ha puesto de moda. Que se ve poco y no es que sea muy caro, pero tampoco es barato. Que es multi, pero no se ve. Quizás donde más se ve sea en 3DS, pero en Play 3 y en 360 no. Que es Capitán América. Súper soldado. Y costó 5 euros. Yo este lo vi en Play 3, en Cash Converter, pero era caro. No sé si valía 18 y pasé de pagar 18 por él. Pero mira, ahora me he cruzado el de 360 por 5 y obviamente se viene. Es un juego de SEGA. Empuña el escudo, conviértete en el super soldado definitivo y enfréntate a la armadura del cráneo rojo en la Segunda Guerra Mundial. Juego de acción. Del Capitán América. Bueno, aquí pone Havoc, Marvel, Next Level Games. Bueno, es Next Level Games y distribuye SEGA. Así que tenemos dos adquisiciones importantísimas para mi colección particular de 360. Si el manual es... No, manuales en blanco y negro. Vamos a Capitán América. Bucky. Brian Felsworth, Dugan, Peggy Carter, Howard Stark. Y bueno, Cráneo Rojo, Baron Von Strucker, Madame Hydra, Arnin Zola y Cruz Deyer. Bueno, pues esto en cuanto a juegos, me compré un cómic a un euro y es una cosa curiosa porque no lo conocía de nada y me dio por meterme en internet para ver de qué iba. Y no vi ninguno a la venta, solo en Amazon. Y lo vendían en Amazon, un vendedor externo obviamente, a 478 euros. Cosa que obviamente no tiene pies ni cabeza. Y bueno, si os pica la curiosidad, vamos a enseñarlo. Puesto un euro. Y es este, Los Caballeros de la Mesa del Comedor. Montón de líos, volumen 6. Vale, esto es un cómic americano sobre unos jugadores de rol. Y todos son, digamos, chistes sobre rol. Juego de rol. Que ha jugado a rol, pues le va a hacer más gracia. A ver, yo no he jugado mucho a rol. Jugué un par de veces en mi juventud. Tampoco me llegué a meter mucho en el mundillo. Pero por lo menos sé de qué va el tema, ¿no? Aunque yo digo que ni fui, ni creo que sea ya en el futuro, experto jugador de rol. Con una afición, con todos mis respetos, considerado un poco friki. Lo que hago yo es friki, obviamente. Pero que bueno, esto es... Dentro de los friki, pues, de lo más. El juego de rol. Dice, no todos los jugadores son iguales, pero el no, tachado. Este es un humor, ya os digo, muy... Para la gente a la que va destinada. Y bueno, yo creo que... No es para pagar 478, pero igual, más de un eurillo sí que vale. Y lo leeré. Tiene bastantes volúmenes, obviamente. Este es el 6. No sé si son 20 y pico, me pareció ver. El único cómic que pille. Manganada, Funkos nada. DVD sí, pillé 10 DVDs a 3 euros. Y lo pillé porque había una peli que me interesó mucho y dije, mira, ya que estamos, vamos a juntar 10 para que salgan a 30 céntimos. Y la peli que vi que me interesó mucho, pues yo siempre he sido muy fan del cine de Hong Kong y esta no la conocía. Es Dragón Blanco. Con la guapísima Cecilia Cheung y Francis NG. Francis NG. Es una película de Wilson Jeep. A ver, Wilson Jeep. No Jeep el coche. Y y p. Es conocido ahora por las películas de Ip Man. Pero bueno, él tenía pelis antiguas. Yo tengo, por ejemplo, una que se llama Biozombie. Biozombie, creo. Bueno, es una peli de zombies ahí en Hong Kong. Es un director de Hong Kong. La peli es de Hong Kong. Y así, está hecha con cuatro duros, pero era muy divertida. Biozombie. Y luego pues ya se ha hecho más famosete. Vale, ¿qué tiene esta peli? Que la gente lo ve así y se cree, ¿no? Esto es como un tigre y dragón. A ver, esto es una peli de Hong Kong y en realidad es una comedia romántica con el humor típico de Hong Kong que no le va a hacer gracia a todo el mundo. Solo que está ambientada pues en temas de esto. No habrá pues lucha de cable, etcétera, etcétera. Veo que es una comedia romántica con humor cantonés de Hong Kong. Pero yo tengo muchas ganas de verla. Ahora ya, claro, las pelis de Hong Kong las consigo a cuenta gotas. Entonces las pillaba directamente ahí en Hong Kong. A un sitio que me salía muy barata. Tengo una buena colección. A ver si un día ordeno los DVDs y la enseñamos. Me estoy enrollando. Vamos con el resto de pelis. Venga, en un lugar de África. Oscar 2002 a la mejor película extranjera. Esto creo que es una película alemana. Como un Memorias de África alemán. Una peli que no tenía sucedió una noche. Esto es una colección de periódico. Filmoteca del cultural. Bueno. Una película de Clark Gable. Una película de Frank Capra con Claude Colbert. Una peli que me suena bastante y debe ser bastante interesante. Dice de venta. Sí, de venta. 8.95 con el periódico del mundo. Está precintada. Il Divo Encore. Esto podría ponerme con la parienta a oír estos canturrandos. Creo que se murió uno de ellos. No lo digo en plan de broma. Se murió uno de estos de Il Divo hace poco. Un concierto. Il Divo Inmerida. Si tú me amas y sabes los All In Art Heroes. All By Myself. Bueno. 30 centimillos. De la saga Crepúsculo. Luna Nueva. Pues mire. Por 30 céntimos me la pillé. Porque no la tenía en DVD. La tenía en Blu-ray. Y dije. Pues mira. Pues yo qué sé. Para tener la colección también más completa. Yo digo que tenía que rellenar 10. Men In Black. Dos. Esta la pillé porque era la versión con dos discos. El amigo Will Smith. Will Smith. Dando tortas pero a los alienígenas. Y si tuviera Will Smith lo de borrar la memoria. Ya sabemos que es lo primero que borraría. ¿Verdad? Bueno. Una comedia deliciosa. Para mí de las mejores de la historia. El apartamento. La tengo. Pero bueno. Como en esta edición no. Y siempre me mola verla de nuevo. Con Jack Lemmon. Y bueno. Una preciosísima Shirley MacLaine. Una comedia un poco disparatada. Golfus de Roma. No me acuerdo de verla ya anunciada cuando era crío. ¿Peliz de qué año es esto? No sé si lo veo aquí. Ah no. Pues es del año 66. No sé si es que la reestrenaron más tarde en España. Pero a mí me suena de oír hablar de Golfus de Roma. Otra precintada. La batalla de Inglaterra. Pues nada. La película de Guy Hamilton. Guy Hamilton creo que hacía peliz de James Bond. Como director. Es la famosa batalla para defender los cielos ingleses de la invasión alemana. Que si perdían la superioridad o la supremacía aérea. Pues daban pista libre a los alemanes a invadir la Gran Bretaña. Y cosa obviamente que sabéis que no ha sucedido nunca. Y terminamos con The Holiday. Vacaciones. Esta peli yo creo que la vi. Pero no sé. Vi que salía Kate Winslet. Y dije vamos a pillarla también para rellenar. Kate Winslet. Siempre mola verla. Una actriz que me gusta mucho. Desde siempre. Desde que hizo la película de Peter Jackson. Heavenly Creatures. Que si no la habéis visto. Es difícil de conseguir. Y yo no la tengo. Vale. Pues ya está. Y luego tenemos tres cositas de solidaridad canaria. Tres cosas nada más. A ver. Me pillé este CD a un euro. Que es el recopilatorio de Roxette. Que creo que también se murió el chico de Roxette. No hace mucho. De Ballad Hits. A ver. Esto tiene pues las famosas baladas. I think I would do it. I must have been in love. Listen to your heart. Etc. Etc. Y luego trae un EP de cuatro temas de regalo. No sé si los otros cuatro temas eran todo baladas. El grupo sueco. Que bueno. Pegó muy fuerte en su época. Este es el típico disco para vivir en el coche. Cuando vas con la familia y no jeviarlos. Le ponemos esto. Y bueno. Si me encuentro así algún CD así que vea interesante. Pues lo pillamos. Que un euro es un euro. Y luego pillé esta peli. Porque no me sonaba de nada. La verdad que lo que ha llegado. Las cosas que me rasca pagar un euro por un DVD. Porque claro. Consiguiendo los a 30 céntimos. Pero bueno. Cuando son pelis que no he visto en ningún lado. Como es esta comedia. Que se llama Novio por una noche. A ver. Esta comedia por lo que he leído. Es una comedia bastante heavy. O sea. Heavy de humor. Bastante sexual. Y protagoniza a Jesse Calva y Dane Cook. Y el... A ver. El argumento es muy raro. Os leo. Acostarse cada noche con una mujer distinta. Es la peor maldición de la historia. Charlie Logan. Tiene a todas las mujeres de la ciudad. Haciendo cola delante de su dormitorio. Debido a una vieja maldición. O sea. Es que es una burrada esto. Una noche. Con él garantiza que encontrarán al hombre de su vida. Chuck da suerte. Pero cuando Charlie se enamora de la bella Cam. Que es Jesse Calva. La maldición se vuelve en su contra. Ahora la única mujer que quiere. No la puede tener. O la perderá para siempre. ¿Podrá por fin Charlie tener suerte en el amor? O sea. ¿Qué maldición es esa? O sea. La maldición es que estás todo el día acostándote con doñas. Pero cuando te acuestas con la doña. La doña se pira y encuentra el amor de su vida. O sea. Un guionista realmente se fumó algo. Algo fuerte. Y terminamos con un videojuego que pillé para el colega. El Virtua Tennis 3. Que costó un eurito también. La pena es que tiene la pegatina por dentro. Mira que los games de aquí no las ponen. O sea que esto no sé dónde salió. Pero mira. Por un pavo. Que haga lo que quiera. Vamos aquí a Ferrero, Nadal, Federer y la rusa. ¿Cómo se llamaba la rusa? Se me ha ido. Shara Poga ¿no? Sí. Shara Poga. Bueno. Juego de Sega. De la saga Virtua Tennis. El 3. El primero que salió en PlayStation 3. Pues ya hemos terminado. Vamos a repasar estas compras de... Voy a poner Cash Converter. Porque... Solidaridad Canaria. Eran solo estas tres cosas. A un pavillo cada una. El CD de Rockset. El Virtua Tennis 3. De Play 3. Y esta peli tan curiosa. No vio por una noche. La portada. Esto que son... A ver. Estos son unas bragas con un pingüino. Esta otra pisando un chicle. Aquí las mujeres echándole mano al otro. Bueno. Esta peli seguro que va a molar. Luego teníamos los 10 DVDs a 3 euros. A 30 céntimos cada uno. Que me iba a pillarlos. Pero te quería pillar esta peli. Dragón Blanco. De Wilson Jeep. De cine de Hong Kong. Lo teníamos. El famoso cómic. De los roleros. Los caballeros de la mesa del comedor. Que pinta muy interesante. Y de juegos me pillé... Dos que me faltaban... Muy interesantes. Para la 360. Que era Capitán América Super Soldado. Skate 2. De Nintendo DS. Madagascar. Y al colega pues le pillamos los mercenarios de la Play 2. Y los dos de 3DS. Que es el... Harvest Moon. El Valle Perdido. Y Disney Magical World. Pues hemos terminado. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que no me dejo nada por aquí. Así que... Gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que nos falta nadie. Gracias por ver el vídeo.